TV Miami no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, ni por sus moderadores, ni los invitados. Este programa es presentado por... El manicure y pedicure de Yatsú López es cortesía de Menta y Canela. Visítalos en sus dos direcciones en Doral. Dígalo aquí, con Yatsú López y José Pernalete. Dígalo aquí. Hola, ¿qué tal, amigo? Feliz tarde. Les saluda José Pernalete y esta servidora, Yatsú López, con muchísima información sobre Venezuela. ¿Cómo estás, José? Hoy pediríamos tiempo extra en el día de hoy. Caramba, sí. Porque venimos densos, cargados de información. El Tribunal Supremo de Injusticia, porque recordemos que son los usurpadores que están en este momento tomando este tipo de decisiones, pues siguen cosiéndole el traje a Nicolás Maduro, el bufete privado de Nicolás Maduro. Nuevamente, a pesar de que esto es totalmente inconstitucional, porque el Tribunal Supremo de Justicia es la última instancia, el Tribunal Supremo de Justicia no apresa a nadie. Pues hemos visto cómo ordenó, condenó a 15 meses de prisión al alcalde Gustavo Marcano. Este alcalde de Lechería, en el estado de Anzuategui, pues ha sido condenado a prisión. También, pues, se le inhabilita políticamente, tal y como han hecho con Vicencio Escarano, tal y como hicieron con el alcalde Ceballos. Es la misma actuación ilegal por parte del Tribunal Supremo de Injusticia. La Sala Constitucional declaró el desacato del alcalde de Lechería en el amparo cautelar dictado el 31 de mayo del 2017 en sentencia 377. Esto me parece que es un déjà vu del 2014, cuando lo hicieron a Ceballos y a Escarano lo mismo, a nivel de los alcaldes. El mismo modus operandi prácticamente realizan también ahora hacia los magistrados que han sido designados por la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela, puesto que el SEBIN detuvo a dos nuevos de estos altos funcionarios, quienes han sido designados por el Poder Legislativo ante el Tribunal Supremo de Justicia. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional detuvieron este martes en el estado de Anzuategui a dos de los 33 magistrados designados. Ellos son Jesús Rojas Torres y Suleima González. El 23 de julio de la Asamblea, el 23 de julio, fueron estos designados por parte de la Asamblea Nacional. Así ven de 30, de 33 magistrados, 3. Ya van 3. Ya están detenidos 3 por parte del régimen de Nicolás Maduro. También el TSJ, recordemos que actúan como un bufete privado de Nicolás Maduro, pues dictó prohibición de salida al alcalde Alfredo Ramos. La sala constitucional, pues también dictó prohibición de salida del país al alcalde Iribarren del municipio Lara. Alfredo Ramos así pues lo dio a conocer él a través de su cuenta Twitter. Esta sentencia señala que el alcalde Ramos Acosta del municipio Iribarren, del estado Lara, pues no podrá salir del país porque tiene una audiencia en cuatro días. Ya sabemos por dónde van a venir la misma situación del Tribunal Supremo de Justicia. Eso es lo que está haciendo en este momento el TSJ, apresando a quienes disienten del régimen de Nicolás Maduro, mandando a callar o simplemente prohibiéndole la salida del país. Mañana, ¿qué va a pasar mañana, José? Mañana es día de temor para el gobierno de Nicolás Maduro. Y es que recordemos que hay una cuenta regresiva en torno a esta convocatoria de paro cívico nacional de huelga por 48 horas. Si precisamente los sindicatos y federaciones, además de los colegios profesionales, se unen al paro cívico nacional. El secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, José Elías Torres, señaló que 18 organizaciones sindicales, además de 15 federaciones y 8 colegios profesionales, acatarán el llamado a este paro cívico nacional de 48 horas, convocado por la Unidad Democrática. En cuanto a las amenazas de las que han sido objeto los trabajadores públicos, Torres dijo que son empleados del Estado, no de un patrón político, y el mismo Estado, a través de la Constitución, los debe proteger. Bueno, y hemos visto que de hecho los automercados, los supermercados, lo poco que queda en Anakel, ha habido un tema de escasez importante. La gente dentro de esa preocupación que tiene, trata de alguna manera de tener sus insumos básicos para estos días de paralización. De igual manera, Diosdado Cabello, pues amenazó el día de hoy. ¿Adivina con cuántos años de prisión? Diosdado. Sí, 10. Si es por él. 10 años de prisión, de cárcel a quienes irrumpan la votación de la Asamblea Nacional Constituyente. Así pues, él decía que eran delitos quienes pudieran hacer algún tipo de protestas para el día de la Asamblea Nacional Constituyente este domingo, y recordemos que muchos han dicho que van a estar en los centros de votación, que van a impedir que esta situación se lleve a cabo. Pues él hablaba entonces que el pueblo va a salir a votar y quienes traten de incumplirlo, pues nada más y nada menos van a tener 10 años de cárcel. Si hay dudas en la teleaudiencia de algunas personas que puedan, digamos, quizás no estar seguros de por qué no hay que aprobar esta Asamblea Constituyente, les quiero mostrar la siguiente imagen, que corresponde a lo que es el deterioro del sistema de salud en nuestro país. Esto corresponde a una fotografía de la maternidad Concepción Palacios. Señores, no se trata de un parto múltiple. Así es. Se trata de diversas intervenciones de parto donde todos los bienvenidos a este mundo recién nacidos han sido hacinados en esta unidad. Es decir, fíjense en el detalle donde poco se puede apreciar incluso la cinta de identificación que puede precisar la identidad de alguno de estos niños. Solamente uno que otro lo puede tener. Es lamentable que esta situación forme parte del día a día de los venezolanos que todavía se encuentran y que se une con este argumento a la larga lista de quejas y de razones por las cuales continuar en las calles y continuar en lo que debe ser este rescate por la democracia. A mí me parte el alma, sobre todo que estoy en la guerra, ver que este es el primer recibimiento que estos niños tienen y como un país petrolero, con tantas riquezas lapidadas, pues tengan que estar así hacinados. O lo vemos en cajas de cartón, que ya también ha sido noticia y lo hemos conversado en otras oportunidades, lo vemos ante esta situación. Es lamentable. Tenemos que hacer pausa, José. Ya volvemos con más de Dígalo. Aquí no se desprenda porque venimos comprimidos, densos, con mucha información en el día de hoy. Les estamos presentando Dígalo aquí.